Exquisita Radio Oídos nuevos Para propuestas nuevas Bienvenidos a Salir del Desierto Yo soy Fito Flores Y en este episodio vamos a platicar con Frank Dávalos Frank es un hombre sencillo, apasionado De esos que buscan entender poco a poco Los grandes misterios de la vida A través de sus gustos Particularmente el arte Expresado en distintas formas Principalmente la arquitectura y la cinematografía Él es arquitecto de formación Y sensible a las verdades simples de la existencia humana Buscador de la verdad La libertad y el amor en sus distintas dimensiones Le gusta pasearse en su bicicleta O a pie, a lo largo y ancho de nuestra ciudad Tratando de entender su contexto histórico Admirando los distintos desarrollos Y cuestionando el porqué de ellos Explorando las sociedades y las culturas Y la arquitectura Y cómo todos estos elementos se mezclan Además, sabe apreciar las distintas formas Y colores del arte cinematográfico Frank es de esos amigos Que siempre tiene una recomendación Nueva, interesante en distintas plataformas de streaming Películas, series, documentales Un poco de todos los géneros Desde superhéroes hasta documentales históricos Él busca en estas imágenes plasmadas Por otros pensadores Las ideas adecuadas para ordenar y entender La existencia humana Él es uno de esos amigos Con la A mayúscula Que en los que se puede confiar Y que considero que vale la pena escuchar Por eso está aquí con nosotros Frank Davalos En este primer episodio de Salir del Desierto Este episodio es patrocinado por Casa Kunen Conocimientos para ser habitados Casa Kunen es una empresa Que se dedica a dar asesorías particulares Principalmente a estudiantes Desde secundaria hasta posgrado Cuenta con maestros altamente calificados En distintas áreas de la ciencia Y son capacitados en temas de pedagogía De manera regular Personalmente no he recibido clases Pero si he trabajado allí Desde hace algún Trabajé allí hace algún tiempo Fue una experiencia bastante interesante Porque se tiene Es un equipo interdisciplinar En el que hay una persona Que es una pedagoga Está viendo de manera particular Cada caso Orientando tanto a los maestros En casos difíciles Como a los alumnos Mucho contacto personal A los padres de familia Y bueno Desde ese lado que yo lo conozco Desde ser un maestro allí Pues lo recomiendo ampliamente Si te interesa Casa Kunen O alguno de los servicios Los datos de contacto Los voy a poner En la descripción De los episodios Enseguida Pues vamos a comenzar La conversación con Frank Frank pues Antes que nada Gracias por venir Gracias por aceptar Esta invitación Al primer episodio A este experimento Que le llamamos Salir del desierto Ya escuchaste El episodio cero Donde se habla De De que se va a tratar De que va esto Ya hemos platicado Un poco Sobre de que vamos a hablar También Para no pasar Por desapercibido O hacerte preguntas Que no esperas Claro Claro No pues También primero que nada Fito Muchísimas gracias Por la invitación Este Creo que es un proyecto Padrísimo Que tienes Este Por supuesto Que va a haber éxito Pero sobre todo Yo creo que todo Este tipo de cosas Tienen que transformar A la persona O a la sociedad Entonces Partiendo desde ese lado Creo que vas a tener Mucho éxito Esperemos Que se logre Un poco De este Objetivo Que se plantea Si claro Frank pues Eres un cinefilo Desde que te conozco Te gusta mucho El cine Te gusta mucho Ver Ver que hay Que propuestas hay Ver distintas casas Cinematográficas Que están haciendo Que no están haciendo Entiendo que no eres Ningún experto Ni has estudiado Formalmente Nada de esto Aún así En las conversaciones Que tenemos Así como No formales Siempre sale Alguna serie Alguna película Alguna recomendación Que personalmente Me han gustado mucho ¿No? Y Yo siempre he tenido Una Una curiosidad Particular Por los villanos De las películas O los antihéroes ¿No? Por distintas razones ¿Crees que Como sociedad O como individuos Estamos esperando A que llegue Un superhéroe Y nos salve Dejándonos Como en una posición Cómoda O conformista? Tal vez Desgraciadamente Desde la forma En la que vemos El cine De superhéroes O de los buenos Que van En contra De aquel villano Yo creo que Si lo estuviéramos Esperando Dejando de ver La bondad Que podemos generar En Pues en nuestro Día con día Pues por completo Creo que es muy complicado El ver El matiz absoluto Del bueno Del superhéroe Y la forma Absoluta Del malo Que lo único Que quiere Es derrocar El mundo Y conquistarlo No creo que Es mucho más Complejo Que eso Desde mi forma De ver Si he visto Una tendencia Reciente Digo no que Seamos muy viejos Pero De las películas De Batman Por ejemplo Con las que yo crecí Las primeras De un superhéroe Intachable Y unos villanos También Que solo quieren Hacer el mal Por el mal Y listo A un poco Ir migrando A estas A ir entendiendo Cómo es que Un superhéroe Se convierte En superhéroe Y un villano Se convierte En villano Y entonces A mí me deja La pregunta Entonces ¿Qué es el bien Y qué es el mal? Sí Partiendo desde ese lado Es complejísimo Pues Definir una cosa Sí es Muy pero muy complejo Y si realmente Las películas No solamente De superhéroes A veces Plantean El bueno Como intachable Como Superman Que de pronto Nos presentan Versiones El Snyder Cut El último De La Liga De la Justicia En donde También nos plantean Qué es lo que pasa Cuando al superhéroe Le pasan cosas malas Exacto Y empiezan a pasar Esas tragedias En su vida Que realmente Cambian La perspectiva De ese superhéroe Que cambian De El intachable Superman Salvador De Estados Unidos A cambiarlo A Al Superman Que pierde el amor Y por eso Se revela Contra la humanidad Pues No sé Creo que es Bastante complejo El tratar De Colocar a cada una De las personas Como El completo mal O el perfecto bien También como nos hubieran Dicho Hace un tiempo Un amigo que Que tenemos en común Lo correcto Y lo incorrecto Partiendo Desde ese lado Si Este El otro día Platicábamos un poco Del guasón O de alguna Versión del guasón De las recientes De De decir Pues el guasón Ser un cuate Que Un desafortunado A lo mejor Pudiéramos llamarlo así Social En el que En el que le empieza A ir mal Por X, Y, Z Estas razones Y entonces Comienza a ser Pues una persona Resentida Contra la sociedad Y Y quizá Hay un momento En el que En el que La Hay un switch Pues en su cabeza En el que De repente Solo quiere Generar caos ¿No? Por alguna razón Que cree que el caos Es quizá Más ordenado Que la sociedad En la que vivimos ¿No? O que la sociedad Necesita como un reseteo Y que entonces Necesitamos ir en contra De todo Y de todos ¿No? Que me suena un poco A lo que Quizá lo que vivimos ¿No? O sea ¿Cuántos Cuántos de nosotros No tenemos un poco Del guasón En nosotros ¿No? O sea Yo mismo A veces me percibo Como un ser resentido Como una víctima De la sociedad Como lo que sea ¿No? Sí Y yo creo que Partimos desde una cosa Yo y mis circunstancias Cuando menos en esa versión La última película Del guasón Tal cual Este Ya te ponen De dónde De dónde sale O de dónde nace En las anteriores versiones Normalmente Te explican varias cosas Pero ninguna es la Es la razón fundamental O Mucho menos Pues Y en esta última película Planteo una persona Que tiene una enfermedad mental Que particularmente A mí no me gusta mucho La visión de Ah es que es un loco No pues Locos cuantos No habemos pues Entonces Digo nada más Resaltando esa parte De pronto Gusto muchísimo De la película Y me encanta La película Se me hace excelente La actuación Su personaje principal Es fabulosa Sí Pero Pero no O sea Todo lo que le El El desarrollo De lo que está pasando Realmente con él O de cómo termina Llegando a ese caos Sí No pasa porque Tenga una enfermedad mental O cuando menos Yo no lo entendí así Pasa por las circunstancias En las que vive En las que se desarrolla Por completo Entonces Yo creo que Una persona tal vez Con o sin enfermedad mental Que llega a vivir Ciertas circunstancias En la vida Familiares Sociales Económicas De violencia Pues Nos vamos desarrollando De cierta forma Pues Nos vamos Por completo Desarrollando En esa forma Correcta o incorrecta Simplemente O como Anakin Pues Que bien decías El otro día Anakin Pues es un cuate Que también Que también A partir del dolor Del sufrimiento Y de 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 un dolor Que está allí Porque Porque sabe amar Pues O sabía amar ¿No? Hasta algún momento Entonces Anakin es un cuate Profundamente enamorado Que 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 lo pierde todo Hasta ese punto Y entonces Es ese click ¿No? Que Al menos En las películas Que Dan como un click Y se convierten En los supervillanos ¿No? ¿Qué tanto crees Que esto Se transpola A nuestra vida Real? Pues A nuestra sociedad A nuestras Personas ¿Qué tanto Estas circunstancias De que La La respuesta Que decías Ante la pregunta De quién soy yo Pues soy yo En mis circunstancias ¿No? Sí Y Y Y personalmente Veo Veo Mucho egoísmo En donde sea Que voltee a ver ¿No? En donde sea Desde Desde Alguien que no Respeta Las Las Normas Viales Que no respetan Por ejemplo A los ciclistas ¿No? Que no los voltean A ver El ciclista A lo mejor También le vale madre El 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 automóvil O Pero El fundamento Es un egoísmo Y es un Quizá pues Puedo estar equivocado Pero Hasta donde yo lo veo Todos tenemos Un poco de villanos ¿No? Por supuesto Yo creo que sí O sea No No hay más Porque somos seres humanos Pues O sea Si esperamos Ser buenos Como Superman Pues no Si esperamos Ser malos Como el Guasón Pues tampoco Tenemos ciertas cosas Y creo que El ejemplo Clarísimo Que estás poniendo De Anakin De Star Wars De la De las dos trilogías Originales Bueno La original O la Intermedia Y las modernas Ya no Trata justo De ese De pronto Si hablan De un Luke Y que están peleando En el espacio En el espacio Y todas estas cosas Padrísimas A mí me encanta La ciencia ficción Pero cuando hablan Específicamente De esa parte Más antropológica Del ser humano Del porqué De las cosas O hacia donde van No solamente Los robots Explotando Y haciendo caos Es muy divertido Si también es padrísimo Es padrísimo Si estás en el mood Para ver eso Pero por ejemplo Justo esta parte De Star Wars Para mí Esas Del episodio 1 Al episodio 6 Por completo Se habla de la Redención De Anakin De como Es un niño Abandonado Pobre En el desierto Que un maestro Suyo Lo toma Establece un liderazgo Con él Va por el buen camino Pero es un niño Que también Ha pasado ciertas cosas Ciertas circunstancias Que le metieron miedo En la cabeza Por completo Y como tú dices Tal cual Aprende a amar Aprende a vivir Aprende a ser maestro Y otros maestros Suyos Lo van llevando Hacia esa Desesperación A ese miedo Entonces ¿Cómo lo podemos Extrapolar? Por ponerle Una palabra Directamente Hacia la sociedad Yo creo que Necesitamos Liderazgos claros Porque si Nuestras circunstancias En la vida No son las adecuadas Para Este No sé Desarrollo adecuado Este Si tenemos Liderazgos Maestros Maestros No me refiero De escuela Maestros De De trabajo De amigos De familia También de escuela Pero si tenemos Liderazgos claros Con fundamentos En valores claros Y que profesen La vida En el amor No en el miedo Podemos llegar Podemos llegar A evitar Esa parte De Crear El Valo Y a mí me encanta Esa parte De Star Wars Porque desarrolla Básicamente A esta persona Que cae En el absoluto Miedo Se convierte En el villano Realmente De la película A pesar de que Realmente Star Wars Comienza en el episodio Cuatro Cuando este Este cuate Ya es malo Y luego Nos presentan Cuál es Su antecedente Este No sé Creo que Se me hace Padrísimo El ver Que a pesar De que la persona Cae en el mal Y que hace Un mal Tremendo A mí Aquella escena Del episodio Tres Cuando Ejecutan Aquella orden Ya para Eliminar A todos Los Los Jedi Este Y que este cuate Entra Con los Con los Morritos Que están Educándose Para hacer Es horrible Yo creo que es La peor escena De toda De toda la serie En completo Toda la serie De películas Llega y ejecuta A los niños Pero Al final De toda la travesía De las seis películas El se arrepiente El se arrepiente Y deja De alguna forma Cierta Como semilla Para hacer el bien Para llevar A Luke Ya A ese Ese Como decirle Ese Liderazgo Realmente Para salvar A la galaxia O sea Suena Suena muy Ambiguo O muy Amplio Todo esto Pero creo que es Una muy buena Abstracción Realmente De lo que puede Llegar a pasar En nuestra sociedad Claro Has mencionado Cosas Muy interesantes Hablabas De los maestros Y de Y de educar En el amor Y no en el miedo Por supuesto Y Y no solo En los maestros Sino en los padres De familia Sí Porque ahorita No sabes Cuántas Tenemos varios amigos Con niños Pequeños Que Cuando se pueden Dibujar Pues dibujan Un coronavirus Y que Y que estamos Viviendo Y transmitiendo Miedo A nuestras Siguientes Generaciones Sí Y no solo Por el coronavirus Porque es algo Global Pero En el México En el que vivimos En donde La gente Desaparece Y no Pareciera que no Pasa nada O sea Hay Tanta injusticia Que parece Que no nos queda De otra Más que vivir En el miedo ¿No? ¿Crees tú Que Que hay Que en verdad Es posible Educar en el amor Todavía En este En esta actualidad Pues Y Y no hacer Unos niños Que sean Aislados De la realidad O sea ¿Cómo te imaginas A un A un Quizá Un Anakin Pues que Si vive Del miedo Que creció Con el miedo Y que ama A la gente Y Y se enamora Y Y Ama a su mamá Ama A la La chica esta Y O sea Te lo imaginas Como De otra manera Educado No en el amor Sino en el miedo Al revés Bueno Yo creo que No solamente Digo yo no soy padre De familia Este Tengo Tengo y he tenido Muchos sobrinos Este Y no solamente Creo que Tenemos Que educar En el amor Sino que Es nuestra Responsabilidad Real El educar En el amor No solamente Los niños También En nuestra propia Convivencia Social Tú lo Mencionas muy claramente Ahorita estamos En una situación Súper difícil Pues Esta cuestión Del coronavirus Te digo Yo lo he vivido De una forma Muy particular Al igual que Cada una De las personas O de las familias Pues también lo he vivido De una forma También tal vez Totalmente distinta Esto que me dices De Que dibujé En el coronavirus No lo conocía No tenía ni idea De eso Y si suena Suena horrible Porque si Tanto los niños Como los adolescentes Tienen que estar Sufriendo De una forma Totalmente distinta Al sufrimiento Que yo puedo Estar teniendo Este El miedo No es Yo creo que No es algo malo No podemos Tacharlo como Ah es que El miedo Es parte Del ser humano Si Eso me queda clarísimo Pero La responsabilidad De todos nosotros De De educar A la juventud Ahora si hablando Como Como adulto Si Es esa parte Pues que ya no No soy ni siquiera El adulto joven Yo soy El adulto Es Es importantísimo Pues para toda Nuestra sociedad Este Si tenemos que Educar Por completo En el amor Y el como No es algo sencillo Pues Si nos vamos A referencias También de películas Por supuesto Yo realmente Mi vida La pienso a veces No mi vida Los pensamientos Que voy teniendo Los pienso En referencias A veces Cinematográficas Pues A mi Una película Que tal vez También ya te he platicado Alguna vez Que se me hace Padrísima Y sobre todo Desde esa parte De ciencia ficción Este Terminator Terminator Es una chulada Las primeras películas Las últimas Ni las veas Ni las veas La verdad es que es Incluso ofensivo Para la historia Y el desarrollo De esos personajes Pero Se desarrollan Dos personajes básicos Sarah Connor Y John Connor Sarah Connor La mujer Indefensa En los ochentas Que Se está divirtiendo De pronto Llega un güey La agarra Y es que te va a matar El robot Vámonos Y de pronto La convierte De paso La embaraza Que eso es el tema Sí 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 Kyle Reese Regresa Del futuro Mandado Del futuro Por mismo John Connor Hay un look Medio extraño Sí Pero al final Llegan Llega con Sarah Connor Le dice Oye es que tú Vas a ser la madre Del salvador del mundo El líder De la resistencia Que viene Porque la guerra Es inminente O sea no vamos A poder evitarla Y ella En lo que se concentra Yo creo que en dos cosas Una es El cómo evitarla Que no se puede evitar Porque pues venía Del futuro Y El cambio del pasado Era un poquito complejo Pero en el aceptar Realmente la responsabilidad Que ella tenía Como madre De educar No en el miedo A su hijo Sino en el amor A pesar de que John Connor Nace básicamente En una sociedad Que comienza Una guerra Y que cuando ya Es un poquito más grande Se desata Realmente la guerra Contra esos robots Que vienen a conquistar El mundo Y la humanidad Lo educa Por supuesto Que sí Sí En el amor A pesar de que De alguna forma Esta mujer Se empieza a volver loca Conforme pasan los años Y ya lo único Lo único que ve Es los robots Que mataron A su amado Del pasado Y demás Pero le empiezan A educar En el amor Sobre todo Para En el amor A la humanidad Para que realmente Sea líder Entonces Partiendo desde Una cosa Llega Este cuate del futuro Le dice ¿Sabes qué? Este Pues tú vas a ser La madre De nuestro líder De resistencia Pues Acepta No, no ¿Cómo que? Vas a ser Acepta la responsabilidad Y comienza a educar A su hijo En la moda Ya lo que pasa En las otras películas Ya realmente En la guerra Nos presentan John Connor Pues ya Con una guerra Tremenda Padrísimo en ese sentido Porque sí son Las explosiones Pero con sentido Con un fundamento De sentido De hacia dónde Ese amor Se representa En las acciones De John Connor Para salvar a la humanidad Y a mí se me hace Fabuloso eso Sí, fabuloso Porque en el cine No podemos Solamente hablar De imagen No podemos hablar Solamente de sonido No podemos hablar Solamente de historia Sino de la Del cómo se combinan Las cosas Y creo que es una Una forma Pues que lo hicieron Bastante bien En su momento Es una película Muy divertida Por supuesto Sí, de explosiones Y el robot Que se convierte En metal líquido Eso está padrísimo Sí Pero la base De mi historia Es fabulosa Aparte la imagen La música La música es buenísima Muy, 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 muy buena Nos tocó ver Pues yo comencé Con Terminator Ball Yo creo que cuando tenía Como 8, 9 años Yo la tenía en VHS No, y la poníamos Una y otra vez No, hombre No, no Y me acuerdo En 2009 sale Porque no estaba aquí En Guadalajara Sale la cuarta Creo que ya es cuando Están en plena pelea Y todo este tipo de cosas Y ya le falta Ese fundamento realmente En estas últimas películas Ya es La explosión Por la explosión Y el robot Que mata Y que Están padres Están divertidos Entretienen Pero creo El fin real De la idea Del escritor De estas películas Se va perdiendo Se va diluyendo Un poco En ese sentido Sí Mencionaste algo También se me hizo Muy importante Incluso Que resuena Con el título Del podcast Que es salir del desierto Mencionabas Que A John Connor Le enseñaron A amar A la humanidad Como tal Y Actualmente Pues nos vivimos Más bien Como en un encierro ¿No? Como en un Literalmente Y no solo Pues Ahorita es salir a la calle Y ver por ti mismo ¿No? Y primero yo Y luego yo Y al final yo Y Ese puede ser visto Como un desierto Pues En el que No hay nadie más Que tú Y quizá tu familia Y tus seres queridos Y ya ¿No? Sí Pero Quizás si falta Este tipo de De amor a la humanidad Como lo dices ¿No? De De sabernos Parte de algo Y que tenemos Y ahorita estamos En una situación También Ecológica Y demás Bastante Eh Crucial Pues Para la historia De la humanidad ¿No? En donde Si no educamos En el amor Propio En el amor A nuestros seres Que es Muy fácil amar Como a nuestros padres A nuestros hijos A nuestros hermanos A nuestros abuelos O lo que sea Es muy fácil Amarlos Pues Pero amar Al que no es tan fácil Amar A la sociedad Como tal Creo que lo pones Muy Muy bien Pues Quizá por ahí Pueda ser Un poco De Como una luz Pues Alguna Alguna cosa Para los que se dedican Nos dedicamos A educar Buscar Educar En el amor A la sociedad Por completo Totalmente De acuerdo Realmente Estamos muy encerrados En No solamente En nuestras casas Por una situación De pandemia Sino Estamos muy encerrados En nuestras propias personas Y yo creo que Lo que nos puede Hacer falta En ese Sentido Es realmente Encontrar el sentido De comunidad Que también Gran amigo Nos enseñó Que es la comunidad La comunión Realmente La búsqueda Clara De objetivos En común De las personas Y eso se vive En sociedades Desde un pueblo Una ciudad Un país Y regresamos También a lo mismo Necesitamos Que Esos líderes De sociedad Sean políticos Sean líderes Sociales Activistas Sean Empresarios Sea Uno mismo Realmente Aporten ese sentido De común Unión A nuestra comunidad Tal cual Establecer las cosas Claras Para irnos guiando Porque si Regresamos a lo mismo Yo y mis circunstancias Si yo nazco En Guadalajara Bueno Estamos en Guadalajara Este Vivo ciertas circunstancias Pero realmente No se me enseña A vivir en comunidad Yo me voy a ir A encerrar a mi casa Yo me voy a ir A encerrar A buscar Un sentido Absolutamente Por ejemplo Monetario En la vida O desgraciadamente A veces De supervivencia Porque también Es una realidad Pues En nuestra sociedad Y me voy a olvidar Del mundo Por completo Yo Y yo Y yo Y yo Y luego los demás Si es que me acuerdo Y eso está Bastante Desagradable El pensar Que realmente También Esos líderes De sociedad Pongo líderes Entre comillas Tal cual Porque Se supone Que son los que Deberían De establecer Esas reglas De dar Esa formación Lo que han hecho Es desarrollarlos En un miedo Constante Es en un miedo Constante Este Y lo vemos Pues Digo yo lo veo Muchísimo en Guadalajara Si Caminamos con miedo Y te Te soy Absolutamente Sincero Vivimos en un miedo Ahorita vivimos Digo 2021 Estamos viviendo Una de las peores Situaciones en Jalisco De violencia Algo que no habíamos visto Yo creo que nunca En los últimos 10-15 años Hemos estado En situaciones De violencia Muy fuerte Pero ahorita Es cuando estamos Al tope Y me acuerdo Digo te voy a poner Ejemplo De un pasado En 2009 Me fui a hacer Mi servicio social De universidad Con un buen amigo Nos fuimos a A Matamoros Y en Tamaulipas Y estuvimos Yendo entre Matamoros Y Reynosa Yo me acuerdo Que Cuando me dijeron De entrada Oye te vas a ir Dos meses A vivir A Matamoros Yo dije No hombre Frontera Ciudad violenta Y yo leía En aquel entonces Digo Por supuesto Que ya teníamos Internet Y todo Pero Digamos que Redes sociales Apenas Como que estaban Creciendo un poco Y lo que yo buscaba En internet Era Pues cuál es la situación Actual de De Tamaulipas Y era Era la guerra Realmente Era El lugar Que menos quería ir Pues Llegamos Vivimos una Estuvimos ahí un tiempo Estuvimos Este Trabajando con Una organización Que se llama Hábitos para la humanidad Padrísimo La experiencia que tuvimos Con ellas Padrísimo Nos encantó Y sí Había muchísima violencia Todos los días Había violencia Me tocó ver Fue cuando Se empezaba A ver A los militares Directamente en la calle Me tocó ver Militares Bajando gente Desde las camionetas Al suelo Directo Este Me tocó platicar Con la gente De las colonias Muy pobres Que nos decían Claramente Que Pues que los malos O los malandros Pasaban por ahí En algún tráfico Y este tipo de cosas Que también También es muy Relativo La bondad Y la maldad En esa parte Pero una realidad Para mí Es que Hoy en Guadalajara No estamos Ni cerca De lo que está allá Realmente Estamos mucho peor Mucho, mucho peor En cuestión de violencia De violencia Y ahora nos deberíamos De repensar Ok Si en 10 años En 12 años Que han pasado de esto La violencia Ha ido aumentando De la forma En la que Ha aumentado Y lo hemos visto Cuántos balaceres No, no has visto Hace unos cuantos años También Cuántos narco Bloqueos hubo Si Cómo estamos Educando a las personas Porque al final Los que están Bueno O gran parte De esa carne de cañón Que están mandando Estos grupos criminales A la calle Hacer estos desmanes Y a que los maten Pues son chavitos De 17 18 25 años Entonces Sarah Connor Sarah Connor Se vuelve loca Porque está viviendo Una situación horrible La meten A este Al psiquiátrico Y John Connor Se desarrolla Con una familia Este Adoptiva Que en aquel tiempo Se veía la adopción Como el sufrimiento Pero cosa que se me hace Fabuloso ahorita Las opciones Pues de De adoptar También a un niño Y se desarrolla John Connor Se desarrolla En la violencia Y en la calle O sea Desde la primera escena De Terminator 2 Nos plantean Que John Connor Está robando Digitalmente Un cajero automático Y pues es un Chiquillo de rebelde Pues Exacto ¿Qué hacemos Como sociedad Realmente Para Para que la violencia Que está pasando No se vuelva a repetir Si esto pasó En 10 años ¿Cómo vamos a estar En 10 años En Guadalajara? ¿O cómo vamos a estar En 10 años En México Por completo? No sé Realmente No sé Pero es una Un incremento De violencia Fuera de De realidad Claro Regresando un poco Al tema De los De los líderes ¿No? Imagínate Que llega un líder El líder Que necesita Guadalajara ¿No? Que llega Se postula Hace su partido Y llega Al poder ¿Crees que Eso sea suficiente? O sea Que La pregunta inicial ¿No? Estamos esperando El superhéroe ¿O cómo podemos Más bien? Más bien Como sociedad Pues O sea Soy un Soy un Siempre Tengo una tendencia natal Pesimismo ¿No? Pero siempre Pero siempre Me forzo Un poco A Tratar de buscar Los caminos ¿No? Poco a poco ¿Qué se necesitaría? Pues ¿Qué se necesitaría En una ciudad Como la que vivimos Que tiene problemas Muy profundos En distintos niveles Distintas aristas Distintas dimensiones O en un México Pues ¿No? En donde hay quien cree En un Mesías Y hay quien No sé Lo que sea ¿Qué se necesita? Pues ¿No? A mí me cuesta El trabajo Pensar que Solo un líder ¿No? Llegará mañana El superhéroe Superman llega Se postula Como candidato O para gobernador O para alcalde O para lo que sea Por supuesto Que no es suficiente No es suficiente Digo Y lo podemos ver En muchas situaciones A nivel mundial En donde llegan Esos supuestos Mesías Y dicen A partir de ahora Las cosas son distintas Y no No son distintas Y es muy fácil También levantar la mano Y decir Todo lo que está haciendo Ese Mesías Entonces está mal Y no voltearnos A ver nosotros mismos Desgraciadamente Una situación de violencia Y una situación de Degradación de valores Y todo lo que estamos viviendo No se va a solucionar A partir de que Llega una persona Ni se va a solucionar A partir de que Nos Nos pase algo Enorme Y que saquemos Todo lo bueno Que tenemos ¿No? Digo Realmente Por ejemplo Voy a tratar De poner un ejemplo De esas situaciones Difíciles Pues Soy arquitecto Me encanta También la cuestión Estructural Me encanta Por supuesto La arquitectura Y realmente Para Creo que para Todos los Todos los ingenieros Civiles Todos los arquitectos Todos los trabajadores De industria de construcción En general Ver que una obra Se caiga Es realmente doloroso Por la Por la parte material Pero si a eso Le sumamos Los factores humanos Es muchísimo Más doloroso Claro Cuando Tembló en 2017 En el sureste Pues del país Bueno en el sur Del país Que llega el temblor Directamente A la ciudad De México Y se comienzan A caer Los edificios Para mí De entrada Fue impresionante ¿Por qué? Porque Yo estaba viendo Las noticias De pronto me llegó Un mensaje De Whatsapp Me pasaron Una fotografía De la calle Que está fuera Del aeropuerto De la Ciudad de México Que por las puras Celosías Para mí Me di cuenta Que era Ciudad de México Y específicamente El aeropuerto Y se había desfasado La tierra O sea En cuanto yo vi eso Yo estaba trabajando Junto con muchísimos Ingenieros civiles Que conocen de estructuras Y pasé con mi jefe Y le dije Jefe Vea lo que acaba de pasar Y en cuanto lo vio Descolgó Y le marcó a su mamá Que vive también Para aquellos rumbos Porque sabía La magnitud Con la que estaba pasando A lo que voy Con todo esto Si nos cae La Ciudad de México Es muy doloroso No solamente Ahora sí Para nosotros Que los arquitectos Y que no No Es doloroso Para todo el mundo Y es dolorosísimo Para todo el país La gente se movilizó De otras ciudades De otros pueblos De pueblos cercanos De Ciudad de México A ayudar realmente Y es Para mí Me conmovía muchísimo La idea De ver a las personas Que Pues que querían salvar A sus No solamente Sus amigos O su familia A quien fuera A representar realmente El amor Más puro que puede haber El amor A la gente Que no conozco Exacto No al amor fácil Que tú dices Como tú lo mencionas Más bien No al amor De mi amigo Al amor De mi pareja Al amor De mis padres De mis hermanos No Al que no conozco Y fue una representación O sea De pronto Tal vez En mi cabeza O en mi corazón Romántico Dije No manches La sociedad mexicana Es una chulada Ayudamos Salimos Levantamos escombros Levantaban la mano Puño cerrado Y de pronto La gente Se callaba Se reconstruye La ciudad Se cayeron Muchísimas cosas Por una cuestión De corrupción Que es clarísimo Para todos Edificios nuevos Que tendrían que haber Aguantado Un sismo De esa magnitud Se caen Por exactamente Lo que es Lo contrario Del amor Que no sé Qué palabra ponerle Y que se Se materializa En esa corrupción Que tumba Estos edificios Y lo que se me Es muy doloroso Es qué pasa Después De 2017 Se levanta La ciudad Levantamos el puño Fuimos Noticia internacional De la calidez Y de esa bondad Del ser humano Y luego Qué pasó Con nosotros Ese es Ese evento Que dijimos Bueno Este tiene que ser El cambio El voltear A ver a otro lado Y decir Bueno Podemos trabajar Como sociedad Y demás Yo no lo hubiera Reflejado Y mucho menos Tampoco en Guadalajara No nos pasó Una situación Como Ciudad de México Pero por ejemplo Yo estoy Convencido De que El día que nos llega Un temblor Realmente fuerte En Guadalajara Vamos a ver Unas consecuencias Tremendas Pues Qué pasó Con nosotros Como pueblo mexicano Cómo es que estamos Tan polarizados Ahorita Que entre Los charos Y los fifis Los que conocen Y los que no conocen Los que están En un partido Dejemos eso Al lado Qué es lo que Está pasando Con nuestra sociedad Cómo estamos Desarrollando Nuestras ciudades Cómo estamos Aprendiendo De los demás Cómo estamos Aprendiendo También Incluso De De otras Comunidades Internacionales De lo que ha pasado Y lo que no ha pasado México estamos Muy retrasados En muchas cosas Sí Que otros países Ya lo Lo vivieron Sí Pregúntale a Colombia De ahorita Colombia Tuvo muchísimos Disturbios Pero El problema De la violencia Por el narcotráfico Y demás Que fue enorme Durante los años 80's En Colombia Creo que ellos Ya están Pues cuando menos 20 años Más adelante Que nosotros ¿Qué podemos aprender De eso? Y sobre todo Yo como individuo ¿Qué puedo hacer Para hacer el cambio? Si llega Nuestro Superman Nos lo ponen Como gobernador Como líder Como lo que sea Va a ser un buen trabajo Yo estoy convencido Va Va a empezar a cambiar Personas Espíritus Corazones Pero no es suficiente Necesitamos realmente Trabajar todos juntos Y esperar Que el cambio No se dé mañana Se va a dar Durante muchos años Y sí La sangre se va a ir Seguir corriendo Por todos lados Algo que Con el tiempo He pensado Y creo que Estoy convencido Pues es Ese amor Que le podemos tener A nuestros cercanos O a las personas Que no conocemos Ahora sí que Buen título De película Pero No es una película Que te pueda recomendar Amarte duele Sí El amor Va a doler Y el amor Va a crear También un sufrimiento Para todos nosotros Pero Si mantenemos Un sentido De comunidad Y un objetivo Claro A donde queremos llegar Sí podemos transformar Una sociedad Con el tiempo Me hiciste recordar A Una de mis películas Favoritas Niños del hombre Children of men No sé si es niños O hijos del hombre Pero El personaje principal ¿No? Tío 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 Es un cuate Que Vive en la depresión Que vive Sin esperanza ¿No? Hasta que lo contacta Su ex Esposa Que Habían perdido Un hijo O alguna cosa Así muy dolorosa Que Creo que para él Ella representa El dolor ¿No? Y vivieron Y vivieron Una situación De tanto dolor Que decidieron Separarse ¿No? En algún lugar En el que se encuentran En el camión Creo No sé en dónde Que le dice Es que Tiene sus ojos ¿No? Le dice ella Y es muy evidente Pues Que ahí hay Que existe mucho dolor Entre ellos Y ahorita Ahorita mencionabas Dolor ¿No? Pero resulta que ella Llega y le da Una misión ¿No? Dices que No confío en nadie Más que en ti Para esto Y entonces Bueno Creo que Esta película De mis favoritas Por muchas cosas ¿No? Diario Me conmueven Muchas escenas ¿No? Pero Ahora que la veía Y que trataba De describir A la sociedad Que viven En aquel momento Por ejemplo En el que Se supone Que solo Inglaterra Prevalece ¿No? El resto del mundo Ya es un caos Total Anárquico Etcétera ¿No? Y Y Y bueno O sea Como Todo el mundo De hecho Una de las primeras escenas Es de De Baby Diego Que se muere ¿No? Que es la persona Más joven del mundo Que tenía 18 años Que 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 se muere ¿No? Y dice este tío Pero pues era un idiota ¿No? Era un idiota Porque todo el mundo Está así Y le dice su compa El Jasper Un viejito también Que es un personajazo ¿No? Que dice Bueno Pero él Era el idiota Más joven ¿No? Que tenemos ¿No? ¿Te resuena Lo que estamos hablando Con esta película? Por supuesto Sí De entrada También coincido contigo Fito Una de De mis películas En el top ten No solo por la parte Cinematográfica Que es fabulosa Sí Sino por el mensaje Que plantea Ahí sí es La combinación De la imagen Del sonido De la historia De la actuación Sí Bueno A nosotros Pero sí Hace una cosa Fabulosa Este Y sí Los niños del hombre Plantea una situación En donde La humanidad Deja de poder Tener hijos Conforme va pasando El tiempo Cada vez hay menos Cada vez se presentan Más abortos Y cada vez Se pueden embarazar Menos La humanidad Hasta que Pues ya Como ya no nacen Más niños Y como Baby Diego Ya tiene 18 años Y plantean Que no No va a haber más Que eso Pues realmente La humanidad Ya está Ya para qué Desarrollar tecnología Ya para qué Desarrollar arte Ya para qué Desarrollar Ese bien común Si no hay futuro Exacto La escena En la que está Con su primo Que es político Y que rescata Esta escultura De Miguel Ángel Creo que es Sí Y que le dice Oye pero ¿Por qué? Y voltea y le dice La verdad es de que Ni lo pienso No sé Como en una Desesperanza Pues Por completo Creo que de eso Se trata la película ¿No? Sí Una batalla Entre la esperanza Como dice Gandalf ¿No? Que le pregunta ¿No? Cosera Mary Río Pippin Pero uno le pregunta Oye Gandalf ¿De verdad hay esperanza? Y le dice Nunca hubo mucha esperanza Solo Una esperanza De tontos ¿No? Sí 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 Y acá Justo esa parte De ¿Qué pasa cuando Ya no hay sentido Para el ser humano El continuar No solamente Con nuestra existencia Como individuos Sino Nuestra existencia Como comunidad Y es por eso Y es por eso que Básicamente El mundo Explota Y solamente Inglaterra Predalece Y sí Por ejemplo Desde esa Esa parte Cuando visita Su primo Que es un No me acuerdo muy bien Pero es un ricachón Que está Comisionado A rescatar Todo el arte Del mundo Lo que se pueda ¿Qué pasa con el arte Cuando Más bien Para darle Valor al arte Se necesita Una cosa Muy fundamental El ser humano Podemos tener La mejor escultura La mejor pintura El mejor Lo que sea Pero si el ser humano No está Al final Solamente es un objeto Que no puede ser Ni percibido Ni interpretado Por las personas Entonces Creo que la película Plantea Muy bien Esa parte De Del que perdimos Esperanza No solamente Porque ya no vamos A tener arte Y quien lo interprete Sino porque ya no vamos A tener Hijos Que Que resuelvan Tal vez Los errores Que estamos cometiendo Nosotros Y a mí Lo que me encanta Realmente de esa película Es ver A este personaje Tío Personaje principal Desesperanza De absoluto Exacto Ya O sea Él ya Va a su trabajo Y para qué Le pongo más ganas Y para qué Realmente es una persona No solamente Está triste Por un pasado personal Está triste Por una situación Real De sociedad No puede No alcanza A ver más allá No alcanza A ver más allá Y está En la absoluta Desesperanza Y antes Era el líder Social Que iba A las manifestaciones Activista Que Que exigía Las cosas Que buscaban Un cambio real En esas estructuras Políticas Para Para mejorar Al Con lo menos A su país Sí Y ahora Es un oficinista Degradado Aguitado Que se levanta Y ya no saben Ni por qué Exacto Y Pero algo ocurre En él ¿No? Sí Algo ocurre Creo que hay muchos personajes Clave ahí En el que aparentemente La gente vive En esto Hasta que algo ocurre Una motivación Un 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 sentido Profundo Que nos une A la humanidad ¿No? ¿Qué es lo que pasa Con un tío Que Se vuelve O sea Que esta parte De él Que es Activista Que 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 ve a la sociedad Esta plática Con Jasper Jasper Le empieza A contar Un chiste Y dice Ah pues Está el proyecto Humano ¿No? Como se llamaba Algo así Que llega Y que No, 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 no No El proyecto humano No Y de todos modos Si encontraran La cura Contra el mundo Ya se lo llevó La chingada ¿No? O sea Prácticamente O sea Vive en eso ¿No? Pero él Antes era una persona Que si pensaba Que amaba la sociedad ¿No? Quizá Quizá pudo haber sido La muerte de su hijo Que es la que lo La que lo acabó Por Por tronar ¿No? Sin embargo Ocurre algo Que hace que cambie De De switch ¿No? De parecer Y se vuelve Entregar Por completo A una misión Social ¿No? Sí Y tal cual Como tú le dices Justo cuando está Platicando con su amigo Y que si dicen Pues el mundo Se fue a la chingada Mucho antes de que Perdiéramos fertilidad Exacto Es Una Una escena Con un tom Un tono cómico Porque están contando Un chiste Termina en una tristeza Tremenda pues Que conmueve realmente Empieza Como un buen arte Empieza a remover un poco De las fibras internas De uno Y dices ¿Qué es lo que está pasando? Te empiezas a interesar Por todo este tipo de cosas Sí Y al final Yo creo que Es Esa parte Que hace un cambio Directamente pues En nuestro personaje Principal En ese Lo puedes decir Ya digo Vamos a spoilear Sí Vamos a hablar Por completo No se preocupen Este En esa travesía Del héroe Este Se encuentra Con que su esposa Se convirtió De una activista A una Más o menos Terrorista Una cosa así Y que le encarga Trasladar a Dos mujeres De un punto a otro Y que él a través De sus contactos políticos De familiares Y demás Puede Conseguir los papeles Porque la restricción De movilidad Dentro del mismo país Es muy difícil Entonces él consigue Los papeles Y empieza la travesía Con los ojos cerrados A él ¿Con qué lo convencen? Con el billete Exacto Dicen Pues te va a caer Un poquito más de billete ¿Y él para qué Le va a servir? Pues para Para comer un día más Seguramente Porque no está buscando Ni salvar a la humanidad Ni mover No tiene ningún interés Por las personas Que va a trasladar Se convierte en un Contrabandista Realmente de personas Y todo cambia Cuando se da cuenta Que la mujer más joven Que está transportando Una mujer De Muy joven No sé 19 años 17 años De raza negra Que está acompañada Por una mujer Gordita Hippie Súper buena Onda Súper amorosa Con esta Con esta muchacha Se da cuenta Que está embarazada De hecho Ella le muestra A este señor Bueno Este personaje principal Que está embarazada Sí Y desde Esa escena Se me hace fabulosa Porque están en Como un granero Junto con vacas Y no sé qué De pronto se desnuda Esta mujer Y se ve su vientre Que está embarazada Y la cara La cara Del De esa desesperanza Se convierte No en el No en el superhéroe De tengo que salvar el mundo No Se convierte Le remueven el corazón Realmente Y empieza A visualizar La responsabilidad Que ahora Él tiene como persona Como individuo Para con la humanidad ¿Por qué? Porque tal vez Ve a su hijo Reflejado en esa parte Entonces Desde esa escena Te remarcan De una forma Gráficamente muy fuerte Junto con una música Fabulosa El cómo Interiormente Cambia Este personaje Y asume la responsabilidad Que le toca Eso es lo que Él tiene que hacer En el momento Se da cuenta De que Él puede decir ¿Sabes qué? Pues muchas gracias Yo ya te dejé Ya te traje aquí La granja A donde me encargaron Con permiso Yo me regreso A seguir mi vida De miseria De Desesperanza De nada Otro personaje De esos Es Marica ¿No? Ah sí Claro Un personaje secundario Que O sea Que sin ella Que ni siquiera Se puede comunicar Que ni siquiera Nada Cuando se da cuenta De que está involucrada También ¿No? Como que hay un Cambio ¿No? Y Ahorita que decías Lo de Ciudad de México ¿No? Que claro Cuando Cuando hay algo Que requiere De nuestra Total Atención Y eso Como humanos Salimos aquí ¿No? ¿Sabes qué? Se derrumbó Hay gente Diciendo que hay gente Enterrada Y vamos a ayudar ¿No? Recordé también Esta escena En la que En la que Tío entra En medio de la guerra Entre Entre el ejército Y los terroristas Los Los peces Creo que le dicen Los fishers O algo así Porque está tratando De rescatar A esta chica Aquí Aquí ya tiene A su niño En los brazos Aquí ya tiene Al bebé En los brazos ¿No? Y entonces Llega La encuentra Y Y ocurre algo Que a mí siempre Me conmueve Muchísimo ¿No? Cada vez Que la he visto No sé 15, 20 veces La película Me conmueve Muchísimo Esa escena En la que El niño Empieza a llorar Y entonces La gente Se da cuenta ¿No? Se da cuenta De que ahí hay Algo extraordinario ¿No? Sí Un bebé Que está llorando Que está en medio De 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 Una desesperación Absoluta De Quizá La balacera Las granadas Los lanzagranadas Una cosa tremenda Y entonces Comienza a bajar Para salir del edificio Y poder sacar A esta chica De su bebé De allí Y entonces Como que Todo el mundo Se detiene ¿No? Sí Alguien dice Dejen de disparar Y todos los soldados Que están Que están encañonados Matando gente Porque este es su trabajo Porque es lo que están haciendo Se detienen ¿No? Es una cosa así Fabulosa Que quizás solo Este Cuarón puede lograr No sé Es fabuloso Salen Todos los soldados Viendo Todo Todo el mundo Espectador Todos Hasta Que se acaba ¿No? Hasta que las personas Pasan Vuelven a soltar Un granadazo Como si nada Hubiera pasado Me recuerda Lo que ahorita decías Del terremoto ¿No? Sí Claro O sea Vemos algo extraordinario Y sale Lo más Humano De nuestra parte Se detiene La guerra Se detiene La corrupción Se detiene Todo lo que está mal En esta sociedad Pasa Pasa Y regresamos ¿Será eso Lo que quiso Porque Cuando lo vi Dije ¿Qué quiso decir? El Es una novela Que está muy bien logrado Por Cuarón La escena No he leído la novela La quiero leer Quiero Llegar a esa parte Y ver Cómo plantea Él O los autores originales Creo que es una novela De muchos autores Pero ¿Qué quiere decir? ¿Qué interpretas tú De esa escena Que a mí me gusta tanto? De entrada Sí, también es una De las mejores escenas En varios sentidos De la película No solamente Por la La capacidad técnica De lograr algo Como lo que logra Como lo que Cuarón logra Utiliza un recurso Que en la cinematografía Sin que yo sea experto Ni mucho menos Le llaman plano secuencia Un plano secuencia Es una toma continua Muy larga Normalmente a veces Si aquí Tuviéramos Nos estuvieran filmando Como si fuera una película A veces te toman a ti A veces me toman a mí A veces toman a los dos A veces dejan una cámara fija Pero cuando realmente Dejas la cámara Digamos corriendo O encendida Este Durante varios minutos Se le llama plano secuencia ¿Y qué logra Específicamente Cuarón Con esa escena El hacernos sentir Que estamos ahí Que estamos En una En un cruce de fuego Horrible Porque también La parte de De Lo que se alcanza A escuchar Es la gente gritando La gente llorando La gente muriendo Sí Y los disparos Esa Cuando ven esa película Subenla en el volumen Por supuesto Sí Tiene varios planos Secuencia buenísimos Y uno de ellos Es esta escena Que está Platicando Fito Este De entrada Nuestro personaje Ya sabe La responsabilidad Que tiene Para con la humanidad Se mete En ciertas circunstancias En las que Ya que Esta mujer Ya parió A su bebé Ya lo tiene de brazos La pierde Porque Están en plena guerra Están en un gueto Realmente Este De extranjeros Y de gente indeseable Indeseable entre comidas Porque pues también Empiezan A ver Como Los que estamos Adentro de Inglaterra Y los que están Hacia afuera Y él en cuanto ve Que esta mujer Con su bebé En brazos No tiene salida No lo piensa Ni un segundo O sea Y la cámara Lo sigue Detrás Fabuloso Se mete Entre los balazos Ya está herido Está Creo que Mal de Un pie Creo que se cortaba No me acuerdo Que es lo que le pasa Este Y no es el salvador Que llega Y abraza A la mujer Realmente Lo único Que está pensando Es la responsabilidad Que tiene Con esa persona Con ese bebé Y con esa mujer Por supuesto Y si Como tú dices De pronto La gente Se da cuenta Que hay un bebé Como que hay un bebé Como que hay lo que Ya ni siquiera Podemos imaginar Que podría haber Y se detienen Se detienen Y empezamos a hacer el bien En una circunstancia Muy particular Como tú lo planteas Pues En cuanto el bebé Está afuera Que todo el mundo Se conmueve Tanto Los buenos Los malos Y los Intermedios Todos se quedan Viendo el bebé En cuanto sale Comienzan de nuevo A matarse entre ellos Y si Creo que La analogía Que estás haciendo Con una situación Como Ciudad de México Es excelente Llegan las personas Que tienen La intención De hacer un bien A meter las manos Al caos Y a veces No aprendemos Lo suficiente Tal vez En ese momento Imagínate Que la película Hubiera dado Un cambio En lugar de A ver Espérense tantito Aquí viene el bebé Dejen que pase Oye Y si todos Escoltamos al bebé Para asegurarnos Que el bebé Este bien De nuevo Nuestro Personaje principal Nuestro Héroe De alguna forma Es el que Escuelta de nuevo Esta mujer Con su bebé Y ellos Se siguen matando Entonces De entrada A mí Me gusta mucho Digo La película Se me hace Fabulosa Y estoy convencido De que Ciertas cosas Sociales Como es La parte Artística El arte Puede transformar En una sociedad También Entonces Ojalá que Más personas Vieran estas películas No solamente Como una forma De entretenimiento Sino también Una forma Que los haga sentir Para la transformación Propia Y si Este hombre Sale con la mujer Y entre ellos Se sigue matando Entonces ¿Cuál es nuestro fin? Como sociedad Nos vamos a seguir matando Aunque tengamos La esperanza Enfrente de nosotros Planteaba Pues varias Varios cuestionamientos Que se me hacen muy padres Sí Ahora Quiero unir este tema Y esta Esta imagen De esta película En Hacer unos contrastes Fabulosos En Como distintas personas Viven dentro De una misma ciudad Cuando entra A visitar a su primo Está la orquesta Sinfónica Tocando Como si nada Estuviera pasando Están los ingleses Acá en caballos Súper grandes Y Mucha fanfarría Pues Muestran también La escena O sea Al principio El trabajador Donde va una empresa Donde están Los cubículos Y donde Está como la clase Trabajadora Están también Cuando Cuando entran A este Brex Hill Creo que se llamaba Algo así Que es como el gueto Que allí Es Como una especie Como tienen tantos Fugitivos En Inglaterra Como quisieron Una pequeña ciudad Para aventarlos allí Y entonces Es un lugar Que la gente Tiene que vivir Al día Hay mucha violencia Ahí mismo Se ve que hay Una anarquía total Algunas personas De poder Adentro Pero Pero eso A ti que te gusta Mucho también Andar por la ciudad Caminar Andar en vicio Observar las colonias Observar Distintas Cosas Puedes ver Algo parecido En la ciudad De Guadalajara Por completo Y Digo También Para contextualizar Un poco Esta parte Que se plantea Pues en esta película Este gueto No están Los Los malandros Ahí Está la gente Que está El mundo explota En un caos absoluto Porque no hay esperanza Inglaterra Que es lo que hace Cierra sus fronteras Y todas esas personas Que están tratando De llegar A la única oportunidad Dentro de sus circunstancias Pues para continuar viviendo Con o sin esperanza Es ir a Inglaterra Entonces Todas esas personas Que legalmente No entran A Inglaterra Los mandaban a ese gueto Entonces Como tú dices De entrada Planten una Una pequeña ciudad Un gueto Este Dentro de esa gran ciudad En donde están excluidos Ciertas personas Que no empatan Tal vez con las características Sociales Económicas Religiosas Sexuales No sé No son inglés Exactamente Exactamente De ese mundo ideal Que estamos buscando Entonces Entra nuestro héroe Nuestro enviado Digamos Entra con Con su mujer Bueno con la mujer Y con Con el niño Este A buscar la esperanza En un gueto En donde están Los rechazados En donde están Los indeseables Indeseables Por una sociedad Que lo ve así Pues Desgraciadamente Exacto Y si lo trasladamos Directamente a una sociedad Voy a tratar de hacerlo Lo más claro Posible En como yo veo Me gusta muchísimo Me gusta muchísimo la parte urbana Muchísimo realmente la parte urbana Creo que Este Desarrollamos Muchísimas circunstancias Tanto personales Como sociales En base En base de Como vivimos Urbanamente Nosotros vivimos En Guadalajara Ciudad de Guadalajara Que es una ciudad Muy grande Este Compuesta Por distintos Territorios O municipios En donde Nos Nos conjuntamos Varios millones De personas Conozco Guadalajara No también como Me gustaría Yo soy muy sincero Este Y cuando más He tenido oportunidad De conocer Un poco más En Guadalajara Pero con toda la tranquilidad Que se merece Realmente conocer La historia También de una ciudad Y como Como interactúan Las personas Dentro de esa ciudad Ha sido durante La pandemia Muy curioso Para mí Porque Pues al final Yo vivo Solo Este Comienza la pandemia Nos encerramos Por completo Todos Este Algunos con sus familias A mí en muy particular Me tocó estar solo Entonces ¿Qué es lo que hice En cuanto el gobierno Nos permitió Hacer ejercicio en la calle? Terminaba de trabajar E inmediatamente Me salía A correr A caminar Y un poco más adelante Andar en bicicleta Entonces Empecé a recorrer Guadalajara Todo lo que pude Todo lo que he podido Todavía me falta Muchísimo realmente Por conocer Este Con toda la tranquilidad De Estoy solo Y ahorita es momento De estar solo Ahorita es momento De Por nuestra seguridad En un sentido Realmente comunitario No acercarnos A los más Claro ¿Por qué? Porque no quiero Contagiar los sellos Aparte No es conveniente No es conveniente Que yo me contagie Entonces Me salgo a caminar Me salgo A correr Y me compro una bicicleta Yo creo que desde niño No me subí una bicicleta Fito Está Es una cosa muy curiosa Porque tengo Muy buenos amigos Que llevan No sé 15-20 años Cuando comenzó Ya también El movimiento De Del Movernos de una forma Segura en bicicleta En Guadalajara Que Guadalajara Desde hace muchísimos años Se conocía como El pueblo bicicletero O la ciudad bicicletera Tal vez cuando nuestros padres O nuestros abuelos Eran muy jóvenes Porque muchísima gente Se movía en bicicleta Pero dentro de nuestra generación En donde Cedimos nuestro espacio público A los automóviles En general Pues nos empezamos A mover en automóvil Y gracias a que también Tenemos Una movilidad pésima En cuestión Por ejemplo De transporte público Nos olvidamos De que tenemos Opciones como la bicicleta Y priorizamos El Tengo que tener un carro Y tengo que tener un buen carro O sea La gente me tiene que ver En algo En algo chido Pues Estoy de acuerdo No estoy en contra del carro Este Odio manejar Odio manejar Con el tráfico Creo que trato De respetar Pues a las personas Manejando A todas las personas Tanto Peatones Personas que van En bicicleta Personas que Van también En los otros carros A lo que voy Con todo esto Me subo de nuevo A una bicicleta Con la idea Sobre todo Estos amigos Que dijeron Hace muchos años Vamos andando En bicicleta En la ciudad Y lograron En algún momento De que se pusiera Por ejemplo La primera ciclovía De toda Guadalajara Que es la de aquí De avenida Federalismo Y ahorita En Guadalajara De pronto La red de ciclovías Fue creciendo Y creciendo Tal vez no es La mejor forma De desarrollar ciclovías Pero al final Ya tenemos más Ya tenemos una ventaja Y empecé a conocer La ciudad En bicicleta Y moverme Por donde nunca Me imagina Que me podría haber movido Todos los días Durante un buen tiempo Me estaba saliendo A andar Entre 20 y 30 kilómetros A conocer A ver Que es lo que encontramos Y te empiezas Bueno Cuando menos Yo me empecé A dar cuenta De las cosas De las ventajas Que tenemos Pero también Sobre todo De las deficiencias Que tenemos En cuestión De movilidad O en cuestión También Ya de Del como Urbanamente Nos desarrollamos Como sociedad Muy particularmente Entonces Tal vez ya Me extendí un poco En ese sentido Pero regresando A la pregunta Si volteamos A ver Guadalajara Y yo creo que Casi cada una De las ciudades Que tenemos En México Y desgraciadamente También en toda Latinoamérica Nos desarrollamos Vemos un modelo Constante Que en lugar De desarrollar Una ciudad Que podamos Correr Caminar O andar En bicicleta Estamos desarrollando Pequeños guetos En donde Hay que pensar Nosotros mismos Hay que levantar La barda Lo más alto Que podamos Meterle Herrería Picos Botellas rotas Lo que sea Para que el extranjero El que está Fuera de mi casa No entre No entre ni siquiera A lo que Nos pertenece Todos Las calles Las calles Dentro Aunque estén Dentro de un coto Realmente es una sesión Que se le hace A un municipio No somos dueños Personalmente De ellas Esas calles Están totalmente Olvidadas Por las responsabilidades Por ejemplo Municipales O estatales Y se ha priorizado Por completo El automóvil Entonces Mientras Yo esté a gusto En mi coto O en mi fraccionamiento Con mi Minicasa Club Con mi jardincito Tal vez Con mi alberquita Y mi familia Lo que pase afuera No me importa Y es tremendo Porque Digo Yo he platicado Muchas veces contigo Yo Toda mi vida Me moví Muchísimo tiempo En camión Desde que era niño Al principio Pues con mi mamá Nos subíamos al camión Mi hermano Mi mamá y yo Y nos enseñó A andar en camión Entonces Desde como los 11 12 años Mis papás ya eran Órale mijo Ahí están sus Costaba como 50 centavos Como un peso El camión Sí Te ibas y te Yo viajaba mucho En camión A mis 12 años Imagínate Qué pasa Cuando Nuestras familias O nuestros hijos Este Que vivimos En cotos Fabuloso Con nuestra alberca Con nuestra Palmerita tropical Absolutamente ridícula En Guadalajara Este Cuando nuestro niño Tenga 12 años Le vamos a soltar Su Su pesito Para que se sube El camión Nada más que sale Del coto Y va a tener que caminar Con paredes Con una avenida Gigantesca En donde Nadie camina No hay paradas De autobús Y si hay paradas De autobús Tal vez te queda A un kilómetro Mandarías Tu hijo Ahí Es terrible Pues Entonces Mientras realmente Tenemos la necesidad De vivir En una ciudad De proveernos En esa ciudad Si la única Forma De movernos Dentro De Guadalajara Es a través Del automóvil Estamos totalmente Condenados Y estamos Condenados Como Varios cotos Y fraccionamientos Que hemos visto Por ejemplo hacia el sur Hacia Tlajumulco En donde La gente Llega a abandonar Sus propias casas Con muchísimo esfuerzo Compran su casita De 200 De 300 mil pesos Que queda A dos horas En camión En un camión Horrible Que tiene que salir Y caminar Por una zona Intransitable Violenta Que la gente No quiere caminar Por esas partes Para subirse Para ir A su trabajo Estar durante Todo el día Para el día Siguiente Continuar Con lo mismo No tenemos Un futuro Claro Del cómo Tenemos que Desarrollar Nuestra ciudad Para que realmente Funcione Como debe Funcionar Y si Regresando A ese punto De la película Es clarísimo Si nos Encerramos En nuestro desierto Y nos olvidamos De lo demás Nos vamos a topar Con realidad Cuando necesitan Tengamos que salir Cuando tengamos Que cruzar La megabarda Con botellas rotas Que tenemos Protegiéndonos A enfrentarnos Con una sociedad Y desgraciadamente Lo digo Con todo El No con toda La verdad Porque no tengo La verdad Sino con todo El convencimiento Que puedo tener Y el conocimiento Pues que tal vez Se ha adquirido De alguna forma Este No Nos vamos a topar Con realidades Fuertes En ese En esa idea De Del encerrarnos No solamente Como familias O como individuos Pues Nos vamos a topar Con realidades De violencia Y circunstancias Que tal vez El desarrollo De la ciudad Y de nuestros hijos O de la juventud Se les va a dificultar Muchísimo Muchísimo Y peor aún Y les digo Desde mi corazón Nos han hecho creer Que la única solución A la violencia Es encerrarnos Todos los desarrolladores En Guadalajara Es rarísimo Encontrar Que ahorita Se esté desarrollando Una colonia O que se está Desarrollando Un fraccionamiento Abierto Porque nos venden Vive seguro Acá Al sur de Guadalajara Sí Aquí tenemos Las bardas más altas Exacto Y el personal Capacitado para seguridad De él Nos venden Y nos convencieron Por completo Lo peor de todo Es que A nuestros líderes Políticos También nos convencieron Entonces ¿Cómo es posible Que un Tlajumulco También usa Pau Para Guadalajara Porque ya no tiene Para dónde crecer Pero que esos dos municipios Realmente Los desarrollos Que se permiten Básicamente Son los de Los fraccionamientos Y los cotos Sí Y felices de la vida Los ayuntamientos Dicen Pues yo tengo que mantener La super avenida Que de por sí No la mantienen Sí Y nos olvidamos De los cotos Porque pues ahora Es su responsabilidad El mantener Sus propias calles Y la seguridad De sus De sus casos Y de todo eso Entonces ¿Para qué queremos gobiernos? Si nos vamos a regir En micropoblaciones Aldeas Que nos vamos a levantar Este En protección Contra los Los que están Al lado de nosotros Es una forma Realmente terrible Y nos convencieron Es lo peor de todo Vive aquí Y vas a estar más seguro Nada más No hemos pensado Que el que yo esté seguro Va a generar Inseguridad Fuera de mí Algo que un maestro Cuando tuvimos Alguna clase de urbanismo Nos enseñaba Y creo que fue Clarísimo Para todos nosotros Haz que la gente Camine en la calle Y vas a generar Seguridad En la propia calle Prendele la luz También Vete a donde La gente está En la calle Realmente Donde puede caminar Por la calle Donde puede caminar Sobre una banqueta Y no Se tiene que bajar A la calle O a Donde hay banquetas O donde hay banquetas Bien hechas Prendele la luz Prendele la luz Haz que la gente Camine en la calle Genera comunidad La tindita de la esquina La tintorería Que está enfrente También el supermercado Que está enfrente El Walmart O el El Oxxo O lo que sea Pero que realmente Tenemos acceso Caminando A pie Digo Obviamente Caminando a pie Corriendo O en bicicleta A todas esas cosas He visto Bueno Gran parte De familia De amigos Que se van Y se encierran En el coto En el cerro Que está no sé qué Todo está padrísimo No Y vivo entre las ardillas Y la naturaleza Chido Muy chingón por ti Exacto Oye Y donde compras El bilote Para el desayuno Suena bien feo Pero sí Tortillas Y nos vendieron Que eso es lo seguro Eso es lo peor de todo Cómo revertirlo No sé También Si necesitamos Como te decía Desde un principio Líderes No solamente Que establezcan Las reglas Sino que también Digan Vamos haciendo Una cosa distinta Hay un Un fraccionamiento Nuevo Aquí en el cerro Del tesoro Y ya tiene mucho tiempo Desarrollándose Tuvo muchos conflictos Al inicio Porque Los terrenos Tenían un poco De problema Y demás Pero a mí me impresionó Llegar Porque también Viví muchísimos años Por ese Ese rumbo Llegar Y que de pronto Fue una nueva colonia Y que no fuera Un fraccionamiento Y yo dije No Eso está padrísimo Está carísimo Eso sí Porque está dentro De periférico Y no sé qué Tantas cosas Carísimo Pero carísimo Hace poco tiempo Fui a correr Justo en esta nueva colonia Que se abrió Padrísimo Porque estás en el cerro Entonces tienes Muchísima pendiente Luego vas bajando Entonces Te vas cansando Cansando Y luego vas descansando Está muy padre Pues Y de pronto Me topé Con las calles Con canceles Así de pronto Le pusieron unos postes Le pusieron una reja Le pusieron unos picos Arriba Le pusieron dos rueditas Y yo ¿Y esto? ¿Y aquí cómo se pasa? ¿O qué? Esto no es un coto Un fraccionamiento cerrado Y platicando justo Con uno de los asesores De ventas Porque fue de ver Un terreno ahí Para un amigo Que estaba buscando Un terreno Si le dije Oye Es que hace poquito Vine y estaba aquí Este cancel cerrado Yo quería subir Pues para seguir viendo Terrenos Y estar corriendo Ah no Es que los vecinos Se pusieron de acuerdo Y le pusieron una reja Oye Si le ponemos una reja Aquí a nuestra Una de las avenidas principales López Mateos Exacto Porque los vecinos Nos pusimos de acuerdo Para cortar la movilidad O sea ¿Ves el absurdo que? ¿Dónde está la autoridad? Ajá ¿Dónde está la autoridad Que marca las reglas claras? ¿Y dónde está el proyecto? Hace rato Al principio Hablabas de De que no tenemos Un proyecto Como sociedad Pues Sí Que no sabemos Para dónde vamos Llega uno Y dice una cosa Y llega el otro Y dice todo lo de antes Estaba mal Y llega otro Y otro Y otro Y otro Quizá deberíamos De empezar por allí No lo sé Sí Entiendo que O me pregunto ¿Qué es lo que nos ha llevado A hacer esto? ¿No? Intereses personales Las mordidas Para dar permisos Para construir O no El miedo O que en las noticias Solo salen las noticias Malas Pues Aquí hemos hablado De casi puras cosas malas ¿No? Pero Pero ¿Qué más ha podido Ocasionar esto? Y creo que Esa pregunta O esa respuesta Nos puede Empezar a Dar luces Sobre Cómo empezar A revertirlo ¿No? Cómo empezar A integrarnos Más Como sociedad Desde El urbanismo Desde Salir De nuestras calles Desde Como dices A lo mejor Tener miedo No está mal Pero que no sea El miedo paralizante ¿No? Desde el amor Desde un proyecto Que nos integre Como sociedad Más que nos Que nos arroje A un desierto ¿No? Donde no va a haber Más que Más miedo ¿No? Sí Ve Yo pienso Primero Ahorita Está muy de moda En redes sociales Y demás El ver Es que todo Lo que está pasando Mal Depende O de Los malos gobiernos O las malas corporaciones Literal No Es que sí Se está acabando El agua del mundo Porque Sí Estoy de acuerdo También las corporaciones Tienen su responsabilidad Los gobiernos Tienen responsabilidad Pero los individuos Que conforman Esa sociedad Tienen responsabilidad Entonces ¿Qué podríamos hacer? Número uno Caminar nuestras calles Invitar A nuestros vecinos Conocer a nuestros vecinos A que caminan Sus propias calles A que no agarren El carro Para ir a la vuelta al Oxxo Vete caminando Sí Dentro de tus posibilidades Y sobre todo De La seguridad Tal vez De la ciudad Esta que camines Caminar Número uno Caminar Desarrollar Líderes Que realmente Tomen decisiones Claras Para un beneficio Común en la sociedad O en una ciudad En particular Eso es con el tiempo O sea Es lo que te digo Mañana no es así De que Vamos a poner a Juanito Como gobernador O como presidente municipal Y las cosas cambian No Es un proceso Que nos demos cuenta Primero Que nuestro desarrollo Tal vez no ha sido El adecuado El darnos cuenta El realizar las cosas El decir Ah muy bien El poner cotos Y fraccionamientos No es lo bueno Para la ciudad Entonces para que cuando Si enseñamos eso A nuestros niños A la juventud Que no es lo más adecuado ¿Qué pasa si esos niños Llegan a puestos políticos En donde ya Tal vez se tomen decisiones O se establezcan Las reglas claras De cómo se tienen Que desarrollar Las ciudades Entonces No necesitamos Expertos en los gobiernos Necesitamos Que los gobiernos También Escuchen a los expertos Exacto Y a los verdaderos expertos Me gusta platicar mucho Una Algo que leí hace un tiempo Y algo que también Maestros de arquitectura Y de urbanismo Nos platicaban Que algunos arquitectos No me acuerdo exactamente Cuáles de ellos De la primera generación De arquitectos De la universidad De aquí de Guadalajara Egresaron en Los años 50 Finales de los 50 Este Entonces Eran Una bola De muchachos De 20 años De 20 y tantos años Que tenían Todas las obras Civiles de Guadalajara Todo el urbanismo De Guadalajara Tenían Y aparte Tenían la expertise De proponer las cosas Entonces ¿Qué hicieron? Las de cuenta Que son Son como tú y yo Que somos muy amigos De pronto un día Se sentaron Y empezaron A visualizar Una Guadalajara Futuro Sin gobiernos Sin la intervención De todo lo que Ha pasado detrás De mí Está mal No Dijeron ¿Cómo vamos A proponer una cosa nueva? Y desarrollaron Y desarrollaron Un plano Que le llaman El plano loco Hay mucho Que leer De eso Loco Porque lo hicieron Entre compas Ni siquiera Era su chamba Básicamente Llegaron Y le entregaron Al gobierno Oye Te proponemos Que la ciudad Se desarrolle Se desarrolle De esta forma Padrísimo Las nuevas avenidas Las nuevas formas De urbanismo Que habían importado También de otros países Este Desarrollando algo Impresionante ¿Qué hizo el gobierno? Como muchos gobiernos Lo hacen Al archivo Y eso es terrible Realmente Porque Tenemos que empezar A escuchar A nuestros expertos Desgraciadamente También algunos políticos Dicen que ahorita Los expertos Son los que menos importan Importa la voluntad De ciertas personas O del pueblo O de muchas cosas Yo si estoy convencido Que se necesitan A mí si me ponen A decidir Cosas de salud Me declaro incompetente No debería de estar Tomando decisiones En cuestión de salud Porque yo no soy experto En eso Y varios gobiernos No me refiero Solamente a federales Sino también estatales Y municipales Nos han dicho Oye ¿Qué es lo que quieres tú? Hace poquito También Unos cuantos años Aquí en Guadalajara En el municipio De Guadalajara Decían Vota por la obra Que tú quieras Que más te convenga ¿Quieres que se reforme El parque? No sé qué O que se Pavimente la calle No sé cuál Oye no Yo como gobierno Te estoy eligiendo a ti No para que tú decidas Por mí Sino para que le hagas caso A los expertos Para que tomes Una decisión clara ¿Qué es lo que más nos conviene A todos nosotros? A mí se me hace impresionante Pero una realidad Por ejemplo Dentro de esta ciudad Vete a una zona fresa Y las calles Digamos que están Más o menos bien Las banquetas Están más o menos bien Están más o menos bien Iluminado Entre más vas bajando El estatus económico De las colonias O de los fraccionamientos Más vas esperando eso Porque La colonia En donde viven Las familias Más pobres Tienen que tener El piso Bueno Las circulaciones De tierra O de asfalto Todo desecho Y mientras que acá En las colonias fresas Ahí si te pongo El pavimento El concreto hidráulico Armado El más chingón Más bien hecho A que te dure ¿Dónde está la justicia Dentro de esa sociedad? Entonces también Si educamos A las generaciones Que vienen A que se tomen Decisiones Realmente coherentes Con la necesidad Que tiene la sociedad Las cosas van a ir cambiando Sí Entonces Yo creo que partiendo Desde ese lado Si necesitamos Ponerle atención A los expertos Yo no soy urbanista Me encanta el urbanismo Y yo espero En algún momento Continuar estudiando Toda esa parte Me encantaría Estuve una maestría En urbanismo Si a mí me preguntan Ahorita Oye ¿Cuál es la mejor solución Para cierta zona De la ciudad? No la sé No soy experto Soy incompetente En ese sentido Pero te aseguro Que hay gente Que ha nacido Vivido Transitado Corrido En bicicleta Caminando En Guadalajara Que nos puede dar Soluciones claras Si lo dejamos A la decisión popular Las cosas Las decisiones Populares Son los traccionamientos Y los cotos Pues Claro Me hiciste recordar Una Una cosa Que alguna vez Leí sobre Distintos tipos De gobierno No soy No soy Igual No soy politólogo No sé Solo quiero hacer El comentario Probablemente esté Equivocado O no Pero Creo que es una idea Que vale la pena explorar Si mal no recuerdo Creo que le llamaban La meritocracia En donde En donde No todas las personas Pueden votar Por todos los puestos Políticos Y ahorita Me hiciste recordar Con lo que platicabas De Yo porque voy a estar Tomando decisiones En cuestión de salud Si no soy un experto En salud Pues claro Porque no Si mal no recuerdo Proponían algo así Como Pues que los expertos En salud Voten por las cosas Que se necesiten Votar en salud Que los expertos En tecnología Voten por tecnología Que los expertos En urbanismo Y entonces Si Entiendo que pueda haber Problemas ahí De Tendría muchos otros Problemas de fondo Pues pero 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 bueno Creo que Regresando un poco Al tema Me acordé De esto Lo quería mencionar Pero Regresando un poco Al tema Por ejemplo Con lo de las bicicletas Decías que Pues se logró ¿No? Se logró Poner una Una vía ¿No? ¿Crees que esa sea Una de las maneras También de De ir saliendo Adelante como sociedad Generando Generando una presión Manifestándonos Llevando nuestras propuestas Frente a quien le toca Realizarlas Pues Generar una presión social Para Entonces Lograr cosas Sí Sí Por completo O sea Se necesita Porque al final Yo regreso Estas personas Que empezaron a Andar en bicicleta En la Guadalajara Moderna Este Y que Comenzaron a exigir Ese Esa necesidad De ciclovías Y de De Ahora sí Lugares Seguros Por donde Transitar en bicicleta Porque Bicicleta siempre Es un usado El problema es Métete en una avenida Grande a que te pase Un camión A 20 centímetros Y es horrible Claro A mí no me gusta No lo hago Porque no me siento seguro Y aparte porque Soy bastante Inexperto Pues todavía En la bicicleta Pero Estos jóvenes Que dijeron Oye Vamos haciendo las cosas Lograron cosas Lograron llamar la atención De ciertos políticos De ciertos líderes Con su propio liderazgo Tal vez interno Sí Modificaron las cosas Y no estoy diciendo Que ya Ya hay ciclovías En Guadalajara Oye Las ciclovías Están bien desarrolladas Pues tal vez no Algunas sí Algunas están Muy bien Otras Hay ciclovías Que son intransitables En bicicleta Así de ridículo suena Hace poco Se hizo justo Cuando comenzó La pandemia También Fue una de las ciclovías Que me tocó recorrer Mientras la estaban Construyendo La extensión de Guadalupe Desde Niño Obrero Hasta Periférico Que fue una Le llaman Una ciclovía Emergente Que es un proyecto Que se tiene A nivel internacional Colocar ciclovías Por cuestión de pandemia Y demás Es intransitable En varias partes Si está lloviendo De entrada Es La ciclovía Se convierte En la caneleta Por donde circula El agua Hasta la alcantarilla Entonces imagínate Vas En un charco De 30 40 centímetros De agua Y no sabes Donde hay alcantarillas Entonces Claro Las presiones sociales Si son necesarias Para el desarrollo En ese sentido Sobre todo Cuando la gente Conoce de lo que está hablando Y propuestas claras Esa ciclovía Estaría muy bien En específico Si se hubiera desarrollado No solamente Que le hubieran puesto Estos limitantes Del carril De Las macetas Este Si no Oye Tal vez necesitamos Cambiarle el pavimento A la ciclovía Oye Te cuesta 10 veces más Si Hacer las cosas bien Cuesta muchísimo más Pero las vas a hacer Bien una vez Y le vas a dar mantenimiento Durante 100 años Y va a funcionar Y va a funcionar En este andar de bicicleta Les digo al principio Yo me subí a la bicicleta Y me acordaba De como Pero pues el cuerpo Empieza a responder Y a Pues esto es pedalear Y esto es frenar Y no te vas a caer No sé qué Y me ha ido muy bien Cada vez Voy desarrollándome mejor Todavía no soy La persona que anda En bicicleta Que quisiera ser Ya me caí Me clavé Justo Nuestro fabuloso Desarrollo urbano Me caí en una alcantarilla Me clavé Directamente La llanta Entre Dos vigas Que forman la rejilla ¿Por qué? Porque está mal hecho ¿Por qué? Porque No solamente Los ingenieros Que ejecutaron Quienes tuvieron La propuesta De poner una rejilla Ahí Nunca pensaron Que iba a pasar Una bicicleta ¿Por qué? Porque nuestras calles Están hechas Para los carros No para el peatón No para la bicicleta No para el transporte público No Están hechos Por los carros Y estamos Convencidos De que esa es nuestra solución Entonces tenemos que cambiar Nuestra visión ¿Cómo podemos darle solución? Tenemos que cambiar la visión Y estos jóvenes Que hace 15 años Dijeron Vamos a hacer una ciclovía En federalismo Porque se necesita Lucharon Porque se hiciera Y ahorita estamos plagados De ciclovías Qué bueno Nos falta muchísimo Eso sí Muchísimo Sí Me caí Me Me caí muy fuerte Me golpeó muchísimo Esa vez Sí me acuerdo Este Yo no sé cómo No me rompí el brazo Tal cual Y sí Platicando con amigos Que tienen 15 años En bicicletas Me decían Ah Tu primera Qué lindo Un amigo me decía Todos los ciclistas Estamos destinados A terminar en el suelo Pero el problema Es porque Estamos destinados A terminar en el suelo Por cosas externas A nosotros Por un mal desarrollo urbano Por la ignorancia También que se tiene De parte De De todos nosotros Como Como Conductores también De automóviles Por ejemplo Nos ponen una ciclovía Pero no nos enseñan Cómo manejar Con la ciclovía No nos dijeron Nunca La La Cómo le llaman Se me fue el nombre El El realmente Llevar un proyecto social A la realidad No solamente Poniendo infraestructura Sino enseñándole A la población Qué significa Que le pongan Una rella en el suelo Exacto No se ha dado Exacto O sea es impresionante Pero Yo me subí en la bicicleta Y literalmente Tuve que meterme A youtube Para decir Ah muy bien Sé que andar en bicicleta Es dar Mover los pies Sobre los pedales Y mantener el equilibrio Pero Cómo me tengo que mover Yo como ciclista Claro No lo sabía Ahora imagínate Mucho menos sabía Cuáles son los derechos Que tiene mi compañero En mi comunidad En el andar en bicicleta Cuando yo soy Automovilista O cuando soy petón No sabemos Cómo movernos Y eso tal vez No recae En nuestra propia responsabilidad Tal vez sí Necesitamos gobiernos Que nos enseñen Ok Vamos formando gobiernos Que nos enseñen Si ya lo conocemos Ahora tenemos La responsabilidad Como este cuate De los niños del hombre A llevar ese bebé Y ponerlo en las manos De los que sí pueden salvar A este A estas cosas Si ya sabemos Vamos haciendo el cambio Tenemos que hacer el cambio Si regresamos un poco A esta parte De los niños del hombre Que tal vez no terminamos Se me hace fabuloso La historia Porque Guerra Matanza Todo esto El héroe está Salvando a la mujer Con el niño en los brazos No sé qué Y al final Le ponen un balazo En el estómago Están esperando A este barco Que Que tiene Ya la Ahora sí La autoridad El conocimiento Para llevar A ese niño Que se desarrolle Y nuestro Gran héroe De la película Ni siquiera Alcanza a ver El barco Exacto Y eso es una realidad Para mí Si queremos Cambios en la sociedad Si queremos Una Guadalajara Mejor Tal vez no vamos A ver nosotros Esos cambios Si queremos Un México Sin corrupción Sin violencia Tal vez no Vamos a ver Esos cambios Si llegan los políticos Y nos dicen Que a partir Del día Que ellos estén Las cosas van a cambiar Nos están mintiendo Nos están tratando De engañar Nos están viendo La cara de pendejos Pues todos No hay ninguno Sí, no, no Por supuesto La cosa es Nuestra responsabilidad Es que no nos vean La cara de pendejos O sea Tal vez el bien Que vayamos generando Como sociedad O como individuos Los resultados claros De esa esperanza De esa reesperanza Que podemos generar En nosotros En nuestras familias No van a ser cosas Que vamos a visualizar Nosotros claramente Lo que tú también decías Hace rato Estamos viviendo Consecuencias Por ejemplo De un cambio climático Sí, estamos muy mal El problema es Si seguimos los pasos Que durante Doscientos años De una revolución industrial Ahorita Hemos estado siguiendo No tenemos futuro Como humanidad Suena desesperanzador Por supuesto La cosa es Sabemos Que tenemos el niño En los brazos ¿Cómo vamos a darle Solución a las cosas? Me emociono un poco Con ese tipo de temas Porque Termina Perdón Tenemos las cosas Enfrente Nos hace falta actuar Y no te estoy diciendo Yo soy el salvador Yo soy el El niño Que traen los brazos No, yo soy un güey Que sabe un poquito De De Arquitectura Un poquito de urbanismo Me encanta el cine Y a veces también Pienso en mí mismo Y digo ¿Hago lo suficiente Por mi sociedad? No Tengo las soluciones Tal vez tampoco Pero sé Que tenemos Una responsabilidad Que tengo Mi responsabilidad Para Para Pues mi comunidad Ahora Realmente Desarrollamos Una comunidad Vivimos en comunidad En común unión Con un mismo fin Yo creo que Estamos muy lejos Y eso no depende De los gobiernos Depende De las personas Al final Creo que Las ciudades Se desarrollan Por un grupo De personas Que está buscando Un mismo objetivo Como se desarrolló Hace poquito Fue a Torreón Torreón No era ciudad Hasta 1910 Una cosa así En donde Porfirio Díaz Les dijo ¿Saben qué? Pues acá Hay cerros De donde sacar minerales Y les dijo A varios empresarios Vénganse Les condone impuestos Y vayan desarrollando Una ciudad Entonces De pronto Era un grupo De personas De todo el mundo Que se juntan Con un objetivo Claro Guadalajara Se funda Un objetivo Claro Vamos aquí A fundar Guadalajara Porque tenemos Recursos Porque estamos En un valle Porque podemos Sembrar Porque la tierra Es muy buena Porque nuestro clima Más fabuloso Más de 400 años Después Guadalajara No sabemos Cuál es Nuestro objetivo Como sociedad Ni como ciudad El urbanismo Nace De esa necesidad Pero también Tiene que tender A solventar Esas necesidades Si nuestro Desarrollo urbano No nos invita A vivir en comunidad Nuestro desarrollo urbano Es incorrecto Está mal Hay que cambiarlo Tajantemente Hay que darle La gota a la página Hacer una cosa distinta ¿Qué? No sé Hay que preguntarle A los expertos Capaz ellos Capaz ellos Saben algo De lo que De lo que funciona En el mundo Y me han platicado Muchas cosas Del mundo Que me encantaría Conocer Y me encantaría Platicar Aplicar directamente Pues en nuestra ciudad Si pudiéramos Resumir Esta Entrevista En Algunos puntos Como inspiradores Eres una persona Que inspira Frank Que tienes Un Que expresas Tus ideas De manera muy elocuente Y Inspiras Pues A buscar Hacer algo Si pudiéramos Si pudiéramos Resumir En algunos puntos Clave De lo que Aquí hemos hablado Creo que Empezaría yo Por Por el dolor El dolor El dolor de tío El dolor de tío Lo inspiró A entregarse Por una causa Creo que ahorita Que ahorita todos Vivimos En mucho Tenemos dolor Pues Ojalá que ese dolor Nos Nos pudiera inspirar Pues a A movernos A salir Del desierto A encontrarnos Con el otro A organizarnos A exigir A proponer En lugar De solo ver Hacia mi Mi propio Circulito Y sobre todo Fito Ese dolor Transformado En ese amor Porque tío No solamente Tiene un montón De dolor Pero lo transforma En amor Para su humanidad Para los que No conocen No para su familia No para sus amigos No para su ex esposa No para su Mejor amigo En esa travesía Del héroe Pierde a todos Si Y aún así Da de Da de si Se da en el amor Por completo Si Ser héroes O ser villanos Creo que es una cuestión Que se decide En cada momento Que podemos A veces somos villanos A veces somos héroes Ojalá pues Que poco a poco Nos animemos Un poco más A salir Pues Y A formar en el amor Que es también Con lo que estuvimos Hablando No No a formar En el miedo Aquellas personas Que nos escuchan Que se dediquen A O que estén En alguna labor De educación Ya sea hijos propios O en colegios O en lo que sea Este A formar en el amor Y no solo amor propio O amor En lo cortito Sino En una sociedad En procurar Formar un proyecto A largo plazo Como sociedad Como ciudad Y como México Y como humanidad Entera Que ese también Sería otro 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 punto Pues de De inspiración Me gustaría Preguntarte Que es lo que a ti Te motiva Frank Que es lo que a ti Como persona Te motiva Y te inspira Cuál es Cuál es el significado De la vida Para ti Frank Porque estamos aquí O es simplemente Un Un azar Pues Estamos aquí Por casualidad Son dos preguntas ¿No? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que me motiva? Definitivamente Las cosas Se han cambiado En mí Cuando menos Mis ideas Conforme ha pasado el tiempo O sea De pronto Si me pongo inspirado Así de Ah Es que me motiva Mi sociedad Y la transformación Y no sé qué Y de pronto Volteas y ves Una Guadalajara Y ves a tus vecinos Y ves a tu comunidad Destrozada Y la desesperanza Cae O sea A mí también Me llega esa parte Pues Dices Es que no ¿Cuál motivación? ¿Como pa qué? Tal cual ¿Pa qué? Exacto Exacto ¿Qué me motiva? Me motiva el conocer Que hay cosas Que se han hecho bien Que hay cosas Que estamos haciendo mal Y que yo puedo ser Una gente Que puede transformar Esa parte Ahora sí Nos regresamos A las películas A nuestros Treinta y tantos años Nos llega La invitación De Como A Sarah Connor Oye Eres la madre Del Del salvador Del superhéroe Del líder De la resistencia ¿Qué me motiva? Que mi trabajo Genere Un vínculo Por supuesto Que Para mí Lo más Cercano Es mi familia Y mis amigos O sea Me encanta Me encanta Pensar Que Todos viviéramos Mejor Pero también Me motiva mucho Esos que no conozco Y Aunque me cuesta Mucho trabajo Amar Al desconocido Para mí es Una Un objetivo Que tengo en vida Simplemente No es algo Que aplico todos los días No También a veces Soy un hijo De la chingada Sí Pero me motiva Esa parte La esperanza Del poder hacer Algo un poco mejor Primer pregunta Creo que va por ese lado Sí, claro Tal vez dije alguna tontería Tal vez dije algo Un poco romántico Sí Pero si es mi motivación Porque si no Mañana ¿Para qué me levanto? A veces somos villanos A veces somos Superhéroes A veces estamos en medio O en algún punto gris Por completo Yo creo que casi Siempre estamos En el punto gris Sí Porque si la persona Que también Regresamos a lo mismo Es que a partir De que yo llegue A este puesto Y que yo llegue A esta situación Las cosas van a cambiar Porque yo soy bueno Porque yo voy a darle La única verdad Que existe Nos están mintiendo Nos están viendo la cara Nos están tratando De ver la cara De pendejos Sí Y de cualquier partido No me refiero A un gobierno En particular Sí Nos tratan De ver la cara De tantos Sí A veces lo logran Sí Muchas veces Recomiéndanos películas Franca Recomiendo películas Además de los niños Del hombre Obviamente Con todo lo que hemos Discutido A lo mejor Que la gente Que ya la vio Si no la han visto Que la vean Y la vuelvan a vivir Desde esto Que hemos discutido Pero además De los niños Del hombre Se te ocurre Alguna otra Que quisieras recomendar Pero con algún Tipo de sentido social Lo que tú quieras Recomienda películas Recomendación de película Me gusta Como ya hemos platicado Desde Transformers Los robots Explotando en el aire Mientras Michael Bay Hace una toma Padrísima De cómo refleja En eso El sol Y demás Sí me gusta Me gustan también Las películas Profundas Me gustan Las películas Que pueden expresar Muchas cosas La La esencia Del cine Es la imagen En movimiento Conforme fue Evolucionando Se le agregó El audio Tanto la música Como el diálogo Y la trama Aunque ya había Tramas Sin el diálogo Hablado Si les puedo Recomendar Una película Que hace honor Realmente A la historia Del cine Cinema Paradiso Cinema Paradiso Es una Una película Italiana De 1989 Si no me equivoco Que ganó Mejor O ser como Mejor película Extranjera O de Ideoma Extranjero En aquel momento Un director Que se llama Lo voy a mencionar Sin saberlo Mencionar bien Porque es italiano Giuseppe Tornatore Fabuloso Por ahí vi Alguna otra Película Pero Esa película Cinema Paradiso Nos da Un Es una oda De amor Hacia el cine Muy Pero muy Bonita Italia 1940 y tantos Un pueblito Este Un niño Está Viviendo Llega al cine Por primera vez A su pueblo Y vive Viendo cine Junto con su amigo Que es el Cácaro El cinematógrafo El que le mueve La manivela Para transmitir Esa imagen Y se genera Esa comunidad En el cine Se convierte En el uso De una propiedad Privada Como el cine Y de un Un espacio público Como la plaza En la parte Cinematográfica Del pueblo Lo que los une Lo que los conjunta Y lo que los Los invita A vivir en comunidad Aparte de toda Esta parte romántica Del cine Es una cosa Una película Realmente fabulosa Para mi es Top 10 Definitivo Eso se la recomiendo Muchísimo Este También para que vean Un poco Habla mucho De la historia Del cine En general Fabulosa la música Es de los mejores Soundtracks Que he escuchado En mi vida Este Imagen Y sobre todo Lo que te decía Habla mucho Sin decir mucho Los diálogos Son padrísimos Pero lo que Uno interpreta Con la imagen Es mucho más fuerte Que con los diálogos Entonces Número uno Si me da paradiso Te puedo recomendar También O les puedo recomendar Hasta hace poco No la había visto Y entró Directito así Se fue a Top 10 Inmediato Una película Que me dejó Muy Con un sentimiento Muy particular Porque Es cuando Sientes La ¿Cómo llamarle? La La experiencia Artística Yo la vi Veo películas No solamente Para disfrutar O perder el tiempo Sino también A veces Por una cuestión Un poco más De disciplina Decir Voy a apreciar Una obra artística Y es una Película que se llama París Texas Que por ahí está En una de las plataformas De streaming Curiosamente Es una Película Es un western Dentro del Género Este Western Que se desarrolla Directamente En Texas Con actores Totalmente gringos Con un tema Totalmente gringo Y la película No es gringa Es una película Alemana Tanto el director Como la producción Como todos los desarrolladores De la trama Son alemanes Nada más que desarrollaron Una película En Estados Unidos Es una película Que habla Sobre el amor Y sobre el perdón Yo se la recomiendo Muchísimo Porque de entrada Es la pérdida De la identidad De una persona Habla de que Primera escena Sale un cuate A medio desierto De Texas Con su gorra Roja Este Totalmente quemado Con un traje Desecho por los años Una persona Sin casa Que no recuerda No recuerda Realmente Ni quién es Ni el por qué está Y la película Va a ir descubriendo El por qué Qué circunstancias En su vida Lo llevaron A perder esa esperanza Y olvidarse Pero olvidarse realmente Se pierde En él Y de pronto Lo empieza a acompañar Por ejemplo Su hermano Y empieza a recordar Que tiene un hijo Que tuvo una esposa Que fue una persona buena Que fue una persona mala Que fue una persona Totalmente gris Y es una travesía Del héroe Ahora sí Pero consigo mismo Del pedirse perdón A sí mismo Y del llegar A pedir perdón A quienes vivieron En pasado Fabulosa Fabulosa la película Cinematografía La parte de la imagen Digamos La parte de los colores Las tomas Los ángulos Con los que se toman Muy pero muy buena La música Es una cosa Muy particular Las actuaciones Son Así pero fabulosas París Texas No la he visto Fíjate Te la recomiendo mucho Te voy a tener que ver Sí Sí es Es una película Bastante Bueno tanto Cinema Paradiso Como Paris Texas Son películas De más de dos horas Y no es porque sea Cine de arte Eso del cine de arte Para mí no Todo el cine es arte Por definición En sí Claro Pero son películas Que te hacen vivir Una experiencia artística Muy clara Si te concentras Bien en la película Si estás doblando ropa No pues para eso Mejor Hay series Para doblar ropa Sí exacto Yo es lo que digo Exacto Oye que La serie del Cómo se hacen tacos en México Está padrísima Doblando ropa Para que te dé hambre Ya para comer y cenar Pero si quieres vivir Una experiencia Que te va a hacer sentir algo Bueno o malo Correcto o incorrecto Este tipo de películas Lo voy a lograr Muchas gracias Dos recomendaciones Ya vamos cerrando Crees Frank Que Hay algo más allá Que existe Que hay un Un creador Un Un inspirador Un padre Madre Una vida pues Más allá Que Que nos observa Que quizá hay como una esperanza También más allá De este mundo Yo sí Sí creo Que hay un creador Un Dios Soy una persona religiosa Este Pero no Creo que no soy una persona Fanática En ese Ultra fanatismo De la De la religión Si hay un Dios Y creo que si hay un Dios No debería de ser No debería de ser El motivo Por el cual nosotros Modificamos nuestras acciones Para mí eso es muy O sea Es Limitante en mi vida Pues Si voy a hacer El bien No es en la espera De un De un Cielo Que me caiga Poca madre Y que vaya a estar En la eternidad Y no Si tengo que hacer El bien En la sociedad Es para que esa sociedad Viva mejor Y para que yo Viva mejor Por supuesto Desgraciadamente En esa En ese profesar El miedo Dentro de Nuestra sociedad Mexicana Occidental Guadalajara Y demás Nos han enseñado También la religión Con mucho miedo Con muchísimo miedo Si Entonces No hagas esto Porque Fuego eterno Fuego eterno Fueguito eterno Pelos en las manos No, no, no Aguántame Literal O sea Si, si Todo es malo Digo Yo iba de catecismo Yo me considero Una persona religiosa Pero les voy sincero Yo iba a catecismo Cuando era niño Cuando tenía 6, 7 años Y era todo Fuego eterno O sea Es Haz el bien Porque si no Te va a ir mal Si haces el mal Te va a cargar la chingada Y realmente ¿Cuántas Cuántas neurosis Y cuántas psicosis Creamos En nombre de la religión En nuestros propios niños Claro Creo que por definición Una religión Debería Debería de invitar A ser más libres Y no más esclavos No Con más miedos Sino a vivirnos Cada vez más En En amor Pues Que sea una inspiración Para ser Y dar amor Y tengo amigos Que al contrario Por ejemplo Son Están en contra De cualquier religión Y los entiendo Perfectamente Cuando las religiones Han profesado A través del miedo Hay que rechazarlas Perdón Pero hay que rechazarlas Y te lo dice Una persona Que es Católico Cristiano Y demás Si nuestra religión Profesa el miedo No deberíamos decirlo Ahora yo pienso Que mi religión Muy particular Profesa En algunos casos Profesa con el amor Tengo amigos Que no son religiosos Que aborrecen Cualquier forma de religión Y son excelentes personas Y están buscando La justicia El amor El salir del desierto De ellos mismos Y de la sociedad Que bueno No es necesario Que seamos religiosos Para ser Una cosa realmente Trascendente Una cosa Buena para nuestra sociedad Para ti Frank La Bueno ya Mencionabas ahorita Que Un poco sobre Que tanto Si es o no es La religión El sentido O el significado De la vida Que Además de Que te motivan Tus amigos Tu familia Las cosas bien hechas Que encuentras también A lo mejor Un poco de inspiración En esta parte De Cristiana del amor Para ti ¿Cuál es Como el sentido De la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿No? Es algo que no viene De mis palabras Me lo enseñó Varios amigos Me han enseñado Más bien esa parte Venimos aquí A ser felices Definitivamente A ser felices Y es Es como un juego Es una búsqueda De esa felicidad En mis propias Circunstancias Te puedo decir Dentro de mis 35 años De vida Que si he sido feliz Que si ha tenido Sentido en mi vida Muchísimo Pero no para todos Si hubiera nacido En una circunstancia En una circunstancia Social Familiar O de amistades Distinta Tal vez Esa felicidad Esa felicidad O ese bien Nuestra en mi Entonces Ser felices Pero el ser felices Estoy tratando de recordar Hace un tiempo Hace un tiempo Hay una frase muy buena Tiene muchísima más Tiene muchísima más trascendencia Tanto en la cinematografía Como persona Pues a mí se me hace Excepcional este cuate En muchas de las cosas Que hizo Y el tema De esa película Trata exactamente De por qué estamos Buscando O sea Por qué vivir Cuál es el sentido De nuestra vida Y tan radical Que trata De que una Una mujer Se trata de suicidar Y este Señor es un viejito Que fue un payaso Que es un payaso Porque Le está tratando De dar sentido A la vida De esta mujer Y le dice Algo así No me acuerdo Perfectamente Pero le dice La vida La vida es un deseo Hay que Hay que Hay que vivir la vida En el deseo Y a mí Para mí resonó muchísimo Lo que nos plantea Literalmente este autor A través de su película Que hace todo Chapin Con sus películas Todo Me refiero Grige Escribe Ilumina Todo 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 El deseo Y alguna vez Por ahí Puse En alguna red social Esa frase Y un amigo Me decía Buen amigo Me decía Uy ya estás cayendo En el hedonismo Y le dije No, no, no El deseo Es muy distinto Al hedonismo Tenemos que desear La vida Tenemos que desear El mañana Levantarnos Y estar vivos Y hacer algo más En el amor Con nuestra pareja En el amor Con nuestra familia O con nuestra propia sociedad Sí El deseo De un punto de vista Más amplio Sí No solamente Porque Me decía En el hedonismo Y dicen No, el hedonismo Va por el Por el El placer Por el placer Sí, no Si no caemos en un tío Que ya no desea nada Porque está en una depresión profunda Y te puedes ir también Al placer Claro Y está Digo No que el placer sea malo No, no, no Para nada El placer es Es algo de Que es parte del ser humano Exacto Pero cuando solamente El fin De nosotros Es el placer Sí caemos en En La desesperanza Yo creo Y en la falta realmente De un sentido Claro De vida Claro ¿Cuál es el sentido De mi vida? Ser feliz Y lo soy Bastante Frank, no me queda más que Agradecerte Y decirte que es un Siento que quedan Muchos temas pendientes Muchas cosas que mencionaste Que me gustaría Ir platicando más contigo Desarrollando En algún punto Tenemos que parar Sí Es un honor para mí Que haya sido Mi primer invitado Muchas gracias Espero que Que les guste Pues a todos Este diálogo Pueden poner Nuestros comentarios Todo lo que quieran Por favor Digan lo que piensen A lo mejor dijimos Es una tontería Opinen Díganlo Nosotros encantados De continuar En esta búsqueda Pues de la verdad De ser un poco Más libres Y de aprender A amar Más y mejor Cuestionarnos cosas Y demás Gracias ¿Quieres decir algo? Sí pues Digo muchísimas gracias También por la invitación Fito Esperamos que en algún tiempo Tal vez hay un Segundo round Aquí de De discusión De cine Y sociedad En general Este Y también agradecerles A todos los que Nos estén escuchando Ya sea 2021 Ya sea 2030 Si a ustedes Les llega a servir Algo de lo que Estamos diciendo Sin que seamos expertos Porque no Como Les mencionamos Varias veces Fito y yo Ni somos Locutores de radio Ni somos Urbanistas Ni somos Cinematógrafos ¿No? Pero si en algo Les puede llegar a servir Pues que sepan Que hay gente Que también está tratando De cambiar la sociedad Que los inspire Pues adelante Y pues felicidades Fito Yo creo que este programa No solamente va a funcionar Sino que puede llegar A transformar A muchas personas Por invitados como tú Gracias Frank Muchas gracias a todos Gracias Esto es todo De este primer capítulo De Salir del desierto Muchas gracias Salir del desierto Exquisita Radio Oídos nuevos Para propuestas nuevas